Bienvenidos a esta meditación guiada que os ayudará a conciliar un sueño profundo y reparador mientras os sumergís en un estado de abundancia y gratitud. Durante esta práctica nos enfocaremos en la relajación a través de la respiración y en la sensación de bienestar que proviene de la gratitud. Siéntense o recuéstense en una posición cómoda en sus camas, cierren suavemente los ojos y prepárense para sumergirse en un sueño tranquilo. Comencemos por tomar conciencia de vuestra respiración. Inhalen profundamente por la nariz sintiendo como el aire llena vuestros pulmones y luego exhalen suavemente por la boca liberando cualquier tensión. Continúen respirando profundamente a vuestro propio ritmo permitiendo que cada inhalación os relaje y cada exhalación libere cualquier preocupación. Ahora, mientras seguís respirando profundamente, comenzaremos a relajar cada parte de vuestro cuerpo de manera individual. Prestad atención a las sensaciones a medida que nos movemos desde los pies hasta la cabeza. Empecemos con los pies. Imaginad que estáis contrayendo suavemente los músculos de los dedos de los pies. Sentid cómo se tensan durante unos segundos y luego liberad completamente. Notad cómo la tensión se desvanece y los dedos de los pies se vuelven suaves y relajados. Ahora, llevad vuestra atención a los músculos de las pantorrillas. Contraedlos suavemente, sostened durante unos instantes y luego dejad que la tensión se disipe. Vuestras pantorrillas se vuelven ligeras y relajadas. Continuad ascendiendo por vuestro cuerpo. Dirigid vuestra atención a los músculos de los muslos. Contraedlos suavemente. Sostened durante un breve momento y luego liberad la tensión por completo. Sentid cómo los muslos se relajan profundamente. Ahora, llevad vuestra atención al abdomen y la zona lumbar. Contraed suavemente estos músculos y luego dejad que se relajen completamente. Vuestra zona abdominal y lumbar se vuelven cómodas y relajadas. Desplazad vuestra atención a los músculos de los brazos, desde los hombros hasta las manos. Contraedlos suavemente. Sostened la tensión por un momento y luego dejad que la tensión se desvanezca por completo. Notad cómo los brazos se vuelven ligeros y relajados. Ahora, enfoquémonos en los músculos de la cara. Fruncid ligeramente el ceño o apretad los labios antes de liberar completamente la tensión en vuestro rostro. Dejad que todos los músculos faciales se relajen. En este estado de profunda relajación, vuestro cuerpo está completamente libre de tensión. Continuad respirando profundamente y sintiendo cómo la calma y la tranquilidad se expanden por todo vuestro ser. Ahora que vuestro cuerpo está completamente relajado, es el momento de invocar la luz mágica de la abundancia y la gratitud. Imaginad que una luz dorada y brillante desciende desde lo alto y rodea suavemente vuestro cuerpo, comenzando por la cabeza. Visualizad cómo esta luz dorada acaricia vuestra cabeza, relajando cualquier tensión en vuestro cuero cabelludo, frente y mejillas. A medida que la luz se desplaza hacia abajo, sentid cómo todos los músculos de vuestro rostro se relajan aún más. La luz dorada continúa su descenso, envolviendo vuestro cuello y hombros. Permitid que esta luz disuelva cualquier rigidez o peso que podáis sentir en esta área. Vuestras cervicales se relajan y vuestros hombros caen suavemente hacia abajo. La luz se desplaza ahora hacia los brazos, envolviendo los bíceps, los codos y los antebrazos. A medida que lo hace, sentid cómo se liberan todas las tensiones acumuladas en estas áreas. Los brazos se vuelven ligeros y tranquilos. La luz continúa su recorrido descendente, rodeando vuestro pecho y espalda. visualizad cómo los músculos de la espalda se relajan profundamente, permitiendo una respiración más fluida y serena. Vuestra zona torácica se llena de gratitud y bienestar. La luz dorada llega a la zona abdominal, disipando cualquier tensión en los órganos internos. permitid que vuestro abdomen se expanda y se contraiga con cada respiración de manera natural y relajada. A medida que la luz desciende hacia las piernas, sentid cómo los músculos de los muslos, las rodillas y las pantorrillas se liberan de cualquier tensión acumulada. Los músculos de las piernas se vuelven ligeros y tranquilos. Finalmente, la luz dorada envuelve vuestros pies y dedos de los pies. liberando cualquier estrés que puedan llevar. Permitid que vuestros pies se sientan enraizados y relajados. Ahora, esta luz dorada de la abundancia y la gratitud se concentra en vuestro corazón. Imaginad cómo entra en vuestro centro cardíaco y lo llena de una sensación cálida y expansiva. Este es el lugar donde residirá la luz mágica de la abundancia. En cualquier momento en que necesitéis recordar vuestro estado de gratitud, abundancia y bienestar, solo tenéis que traer vuestra atención de nuevo a este espacio en vuestro corazón. Aquí encontraréis la fuerza y la serenidad para superar cualquier desafío que la vida os presente. Permaneced en este estado de relajación y conexión con la luz mágica de la abundancia durante unos minutos más. Dejad que esta sensación de bienestar y gratitud os acompañe mientras os sumergís en un sueño profundo y reparador. Con cada respiración tranquila os adentráis más en un sueño tranquilo y restaurador. Ahora, mientras siguen respirando profundamente, imaginen que están en un hermoso jardín. Este jardín, similar al país de las maravillas de Alicia, este jardín es un lugar mágico en su interior, lleno de colores brillantes y criaturas encantadoras. Los aromas dulces llenan el aire a su alrededor, creando una sensación de serenidad y alegría. A medida que caminan por este jardín mágico, se sienten ligeros y libres de preocupaciones. Cada paso que dan parece llevarlos más profundo en un estado de relajación total. Pueden escuchar el suave murmullo de un arroyo cercano y el canto melodioso de los pájaros que les rodean. Mientras siguen explorando este jardín encantado, se dan cuenta de que cada flor que encuentran tiene un significado especial y positivo en sus vidas. Observen como una hermosa rosa roja representa el amor propio y la aceptación. Un lirio blanco simboliza la paz y la armonía interior. Un girasol radiante encarna la alegría y la gratitud. A medida que se acercan a estas flores y las tocan suavemente, sienten como su energía positiva fluye hacia ustedes. Absorben las cualidades positivas de cada flor, permitiendo que estas virtudes se vuelvan parte de su ser. Sigamos respirando profundamente mientras exploran este jardín mágico y absorben la belleza y la positividad que les rodea. Sientan como cada inhalación llena sus cuerpos de energía renovada y cada exhalación libera cualquier tensión o preocupación restante. A medida que continúan su viaje por este mundo mágico, recuerden que tienen el poder de llevar consigo estas virtudes en su vida cotidiana. Pueden elegir sentir amor propio, paz interior, alegría y gratitud en cada momento. Mantengan esta sensación de ligereza y bienestar mientras se preparan para el siguiente paso de su meditación, donde profundizarán aún más en su felicidad interior. Mientras están recostados en su cama, pueden sentir como una suave brisa acaricia su piel y el canto de los pájaros les rodea, creando una atmósfera aún más mágica. Visualicen frente a ustedes una hermosa fuente de luz dorada. Esta fuente es la representación de su propia fuente interna de felicidad y alegría. Con cada inhalación profunda y consciente, la luz dorada de la fuente se hace más brillante y más intensa. Observen cómo esa luz dorada comienza a fluir desde la fuente hacia sus cuerpos. A medida que esta luz entra en ustedes, sienten una sensación de calidez, paz y dicha. Esta es su felicidad interior y siempre está disponible para ustedes. Sigamos respirando profundamente mientras permiten que esta luz dorada llene cada célula de su ser. Con cada exhalación liberan cualquier tensión o preocupación que puedan estar cargando. Tomen un momento aquí para sentir la plenitud de su felicidad interior. Reconozcan que siempre tienen acceso a esta fuente de bienestar en su interior. Es un regalo que pueden aprovechar en cualquier momento de sus vidas. Cuando estén listos, simplemente permitan que el sueño los envuelva. Dejen ir cualquier pensamiento o preocupación. Su felicidad interior les acompaña en sus sueños. Y se despiertan por la mañana sintiéndose renovados y llenos de alegría. Que tengan una noche de descanso profundo y reparador con la certeza de que su felicidad interior siempre está a su alcance. ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video